Aquí podemos apreciar la diferencia de rodado entre un rodado 20 a un rodado 24 como pueden ver Si hay un poco de diferencia, bueno Pero en esencia sigue siendo una BMX Pues bien amigos, por esta misión vamos a usar unos X Shoes Entren a su Instagram porque tienen cosas bastante chidas Y obviamente stickers en todos los envíos de tenis, así que vamos a darle Bienvenidos amigos a un nuevo video Rodando por las calles de Guadalajara en una BMX, rodado 24 El día de hoy va a estar muy emocionante la verdad El tráfico pesado como siempre en Guadalajara, pero lo importante es que tenemos buena salud Vamos a darle con velocidad Tenemos que salir de la vía rápida amigos Es un buen día El clima es bueno Está regresando un poco el frío a GDL Lo cual lo hace bastante cool Y bueno amigos, el día de hoy vamos a salir con esta rodado 24 Ya muchos la han visto en mis historias de Instagram Si no me sigues en Instagram aún, hazlo Lo voy a dejar justo aquí Porque tenemos videos que no vas a poder ver en ningún otro lado Click Y bueno amigos, la rodado 24 Es una BMX muy poco común la verdad Demasiado poco común Y solo las arman algunos coleccionistas Y bueno, la R24 es exactamente eso Es una bici muy cómoda Pero con la ventaja De que la puedes domar Justamente como una BMX Puedes hacer bunny hops Puedes hacer buenos manuals en ella Y bueno, precisamente Esta bicicleta mi amigo la modificó de tal manera Que quedó bastante cool O sea, trae piezas bastante buenas Las medidas son muy buenas Y bueno Realmente si pedaleas con ella No se siente mucho la diferencia Entre una BMX Salvo por el tamaño Entonces Para no hacer tanto bla 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 Al respecto Creo que será buena idea Hacer un pequeño bike check Estos X Shoes frenan bastante bien amigos Buena calidad Y buen agarre Pues bien amigos Esta Zunday luce bastante bien Vamos a empezar por los grips Me parece que son unos animal bikes Con tapones primo La barra no estoy muy seguro Que marca es Pero el poste es un fit bike Es un estilo front lot Pero cargado hacia abajo Este cuadro es el Zunday R24 Con tazos internas Es exactamente igual al cuadro de una BMX La tijera está bastante cool Es una tijera Stollen Con aros Sunrim Son unos aros bastante cool Rodado 24 36 con llantas Stollen Y de este lado Tenemos los cranks Que me parece son unos fit bike De eje de 24 milímetros Con centro mid Y color azul Está bastante chido Bien en la parte de atrás Tenemos un asiento cult Demasiado delgadito Para mi gusto Yo prefiero los fat Es pivotal Abrazadera Zunday El avance El avance no estoy muy seguro Que es Si es S&M O profile Pero la cadena es primo De medio eslabón Igual la llanta trasera Es Stollen Bikes Rodado 24 Muy difíciles de conseguir Por cierto Y atrás trae un free coaster Es inusual ver este tipo de bicis Con free coaster Pero esta lo trae Es un free coaster Tornasol Primo Remix O Freemix Más bien Y los pedales de plástico Primo Bueno dentro de lo que cabe Es toda una nave Mi amigo la ha invertido Bastante tiempo Síganla en Instagram Él ha comprado Todas estas piezas La mayoría Las ha comprado Desde el extranjero Las ha pedido De Estados Unidos Por lo que Armar una bici De estas Suele ser un poco De paciencia Se necesita paciencia Para tener una bici Como esta Pero al final Obtienes un resultado Bastante chido Porque esta bici Es bastante cómoda Rápida Y sobre todo Ligera Le quedó bastante cool Así que se merece Un buen like Bueno amigos En este video Vamos a resolver Una pequeña polémica Respecto a la edad Correcta En la que debes pasar Del BMX Convencional Al BMX En una rodado 24 Ya que Pues se tiene la idea De que Una rodado 24 Es solo para adultos Pero no La verdad es que No tiene nada que ver Bueno precisamente No hay ningún tipo De regla Que diga Que a cierta edad Tienes que dejar El BMX Pero Si estas Comenzando En el BMX Y ya Tienes más De 30 años Quizás Quizás una bici De BMX Se te haga muy pequeña Y esta 24 Puede ser una buena opción Para vivir Y disfrutar Del BMX Y no quedarte Con las ganas Y bueno amigos Llegamos a una parte De Guadalajara Muy popular Chapultepec Y la razón Por la que vine Hasta este lugar Y bueno amigos La razón por la que vine Hasta acá Es porque Mi celular Se me cayó Hace un par de días Se quebró completamente Pero ya le tocaba Perder amigo Así que voy a llegar Aquí con estos Chavos de Iphone GDL Repair Para que Lo vuelvan a la vida Bien amigos Ya llegamos aquí A las oficinas De Iphone GDL Repair Si es correcto Así es Como ves Estamos aquí con Wendy Y le vamos a entregar Mi teléfono Para que Lo vuelva a la vida Porque Ese teléfono Wendy Ha sufrido demasiado Ha tenido muchas calles Pero Pero esta ya fue La última Y me imagino Que haciendo lo que haces Exacto Entonces si Le vamos a cambiar La pantalla rapidísimo Se la vamos a cambiar En unos 20 minutitos Está listo Y ya para que te lo lleves Ok Mi teléfono ya es algo viejo Pero estoy Este Bueno Ustedes Hacen servicio A todo tipo de Iphone Desde El Iphone 5 Hasta el Iphone 11 Que está ahorita Los siguientes Todavía no Pues porque son muy recientes Y todavía no tenemos Como las piezas De la calidad Que nos gusta manejar Pero de todos los Iphone Desde el 5 al 11 Nos podemos ayudar Con cualquier tipo de reparación Ok Ustedes los pueden volver A la vida Y Es un buen trato amigos Porque Por lo general Reparar un Iphone Suele ser muy costoso Y en ocasiones Y en ocasiones Te pueden estafar Poniéndote piezas Muy malas Entonces aquí con ellos Es seguro Totalmente seguro Confiable Y se los tenemos rápido Que eso es como Lo más importante Porque ahorita En tiempos de pandemia Todos andamos así Pues bien amigos Vamos a seguir Explorando las calles Como les decía Esta bicicleta Está bastante cómoda Mientras el celular Queda listo Vamos a comer algo Para agarrar baterías Y seguir grabando Voy a cargar pilas Antes de regresar A seguirle dando Al BMX Así que Aprovecho Ese barspin Estuvo algo complicado Por el slack De la palanca Como trae free coaster El slack Es bastante grande Unos 90 grados De slack Así que Me costó un poco de trabajo Hacer el bars Pero todo bien Listo amigos Regresé En 30 minutos Como quedamos Ya está aquí Tu teléfono Reparado Sergio Misión cumplida Misión cumplida El antes Y el después Así es 30 minutos Cumplimos 30 minutos amigos Síganos aquí En Instagram En Instagram GDL iPhone Repair Chapultepec Número 480 Aquí los esperamos Perfecto Muchas gracias Gracias a ti Adiós Pues bueno amigos Esta bicicleta La conducción Es bastante buena No le pide nada A una BMX Y se puede hacer Lo mismo Básicamente Unos buenos Boney hops Bordear por las calles Igualmente Maniobrar con esta bicicleta Está bastante chido El cuerpo de la bici El rodado Hace que sea más estable Sobre todo en las bajadas Se siente la estabilidad Bastante chida No vibra tanto el manubrio Como pueden ver Es un plus De esta bicicleta Amigos estoy con Kevin Me saco unas tomas Bastante chidas De reversa En la Zunday Y ahorita vamos a grabar Un backflip Aquí viene Carlos Amigos Muy decidido A bajar Ese Wall Street Amigos Pues bueno amigos El resumen Esta bicicleta La verdad Es muy cómoda Muy rápida Reduce demasiado El desgaste En las rodillas Por lo que Puede ser una buena opción Si ya pasas De los 30 años Y quieres seguir En el cotorró Del BMX Y claro Quieres seguir Rifando Entre unos truquitos Te la puedes llevar Al trabajo Y pues va un poquito Más de acuerdo A la edad Pero dentro De lo que cabe Es una bici Que puede ser montada Por quien sea Y pues nada amigos Como vieron La pusimos a prueba En el skatepark Funcionó bastante bien Algunos trucos en calle Y pues nada amigos Comenten abajo Dejen su like Si quieren que hable más Sobre el tema De la edad En el BMX Comentenlo abajo Porque la verdad Si estaría muy muy interesante Revienten ese botón De likes Y si quieren otro video Con esa 24 También comenten abajo Porque está muy divertido Así que Nos vemos pronto Yo soy Sergio Esto es BoomRiders